Música Mundo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego Cuando quieras caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación cada vez mejor De corazón yo camino a todo y veo Cada vez te quiero y te espero Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no No Música Música Música